El Gobierno colombiano, a través de los organismos que regulan la agricultura, está adecuando el sector para que sea explotado y comercializado por grandes multinacionales, en detrimento de las comunidades ancestrales, indígenas, campesinas e incluso de pequeños y medianos productores de alimentos. La resolución 187 de 2006, emanada del ICA, contiene una serie de trabas a los procesos de producción agroecológicos y orgánicos que realizan los colombianos con saberes populares y académicos, para abrirle la puerta a la producción masiva de las grandes multinacionales y asegurarles el control mundial de alimentos. Pero la resolución 970 de 2010 es el golpe mortal a los cultivadores nacionales. Esta no contempla en ninguno de sus apartes a las denominadas semillas nativas o criollas, que son las que generan los agricultores colombianos, y solo hace referencia a las producidas por las grandes agencias internacionales mediante manipulación genética. Este aspecto siembra temor entre el campesinado y las comunidades, porque el desconocimiento de las semillas nacionales las invisibiliza y en su entender, legítima solo a las extranjeras. Esto puede llevar a que en el futuro, quienes produzcan semilla propia sean condenados por violar derechos de autor y patentes de los dueños de alimentos a nivel mundial. Creo que es una multinacional norteamericana, la Monsanto, que es la que quiere patentar todas las semillas y tener monopolio de la producción de alimentos en todo el mundo, yo creo que eso es monstruoso, no se puede permitir. La privatización conduce a una producción de transgénicos, de alimentos transgénicos, que son los que están en este momento produciendo esta crisis ambiental, también porque es la posesión de los recursos y de las tierras en pocas manos. Debemos apoyar más nuestro campo, la producción de nuestros campesinos, para que ellos tengan la viabilidad de sostenerse y mantener su productividad. El gobierno no tiene políticas para favorecer al campesino. Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores, para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy nuestro tema, la resolución 970 del 2010, que dice así. El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, establece los requisitos para la producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización y uso de la semillas para la siembra en la nación, entre otras disposiciones. Para los detractores, esta es la puerta más fácil para que las transnacionales se apoderen y monopolicen el tema de las semillas y de alguna manera de la seguridad alimentaria en nuestro país. Para los defensores, es el camino para allanar el Tratado de Libre Comercio. La pregunta es, ¿dónde quedan los campesinos y los indígenas que por siglos, por décadas, han sido quienes han trabajado el tema de las semillas a las que hoy se les denomina las semillas criollas? Es claro que no muchos sabemos sobre el tema. Esta resolución aparece en marzo del 2010 y parece que los medios de comunicación y en general a la comunidad poco o nada le interesa este tema. Mucho ojo, estamos hablando de la seguridad alimentaria del país. Pues para hablar sobre este tema tenemos hoy al director de la Corporación Grupo Sevilla, Germán Vélez. Mil gracias por acompañarnos esta noche. Juan Mayra, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña el señor Rodolfo Caicedo, él es ingeniero agrónomo del ICA. Mil gracias también. Muchas gracias, Juan Mayra, por la invitación. La primera pregunta es, para cada uno, porque cada uno está en una esquina diferente, ¿qué significa y cuál es la connotación de esta resolución 970? Bueno, esta resolución que saca el ICA el año pasado, pues tiene una importancia muy muy grande y una repercusión sobre todo lo que tiene que ver con el patrimonio genético del país y la soberanía alimentaria, especialmente las comunidades indígenas y campesinas. Las semillas criollas, pues, o las semillas nativas, es el fruto del trabajo colectivo y acumulado de cientos y miles de generaciones de agricultores que desde épocas ancestrales las han seleccionado, mejorado, intercambiado, y que finalmente las semillas, por ser un patrimonio colectivo de los pueblos, no tiene una connotación de propiedad de que alguien se pueda apropiar de ellas. Pero las semillas en las últimas décadas, especialmente desde la época de la revolución verde, en la década del 60, han adquirido un gran valor, especialmente porque las empresas transnacionales, las grandes empresas semilleras, pues han visto este material genético, estas semillas, como la materia prima para el desarrollo de nuevos desarrollos tecnológicos, nuevas variedades que ellos llaman semillas mejoradas, pero que en el fondo son semillas que más que mejoradas son de alta respuesta a un paquete tecnológico a las cuales fueron desarrolladas y que finalmente estas semillas, pues, se vuelven dependientes de todo un paquete tecnológico y le quitan de las manos de los agricultores el control y el manejo que siempre ha asistido sobre ellas y se patentan o se les aplica los derechos de obtentores vegetales y finalmente los agricultores quedan desprovistos del elemento fundamental de lo que ha basado no solamente la soberanía alimentaria de los pueblos, sino también la soberanía alimentaria de todos los ciudadanos o de toda la población en general del país. ¿Qué significa para el INC? Ahí tenemos que hacer unas claridades y es lo siguiente. La resolución 970 tiene un ámbito de alcance totalmente diferente al que se ha dado. La resolución 970 regula todas las semillas que han sido obtenidas por mejoramiento genético, deja por fuera lo que es nativas y criollas. Hay una cosa que hay que hacer una claridad muy importante y es qué es una semilla nativa y criolla y qué es una mejorada, que como lo dice el señor Vélez son para alto rendimiento. Las semillas de nuestros antecesores, de nuestros antiguos indígenas, los habitantes precolombinos, son o que somos centro de adaptación o somos centro de diversidad o son nativas o están de aquí. Es diferente nosotros decir que vamos, que la resolución 970 va a reglamentar el maíz pollo o el pira de nuestra costa. Todas esas variedades, las 17 variedades nativas o criollas que hay en el país, no tiene el alcance, el alcance de la 970 no va a estallar. Pero, discúlpeme, me lo interrumpo. Claramente lo dice así la resolución, claramente establece, y creo que ese es un debate porque no hace claridad si las criollas están exceptas. Reglamentar y controlar la producción, acondicionamiento, importación, importación, almacenamiento, comercialización, transferencia a título gratuito de uso de semillas sexual, plántulas y material prograpado de todos los géneros y especies botánicos para la siembra cultural, obtenidos por medio de técnicas y métodos de mojaderamiento convencional, incluyendo de esto la selección de mutaciones espontáneas artificialmente por los métodos no convencionales como los organismos modificados genéticamente. ¿Qué semillas más o menos para explicarle a nuestros televidentes y que sepan semillas que estarían inmersas en esta resolución? En esta resolución tenemos... ¿El arroz está ahí? Está ahí el arroz mesopotámico, el arroz no es originario de Colombia. Tenemos que mirar que el arroz tiene un origen mesopotámico. Pero hay variedades criollas aquí desarrolladas. Desarrolladas y que está aquí. Esas variedades criollas no están en el registro nacional de comerciales. Si usted me va a decir que la fe de arroz 60 es una variedad que tenían nuestros indígenas el siglo pasado, es completamente falso. Si usted me dice que es que la COPROCEN 240, que hizo un señor, una investigadora, hace 3, 4, 5 años, es de nuestros antepasados y es de nuestros indígenas, es completamente falso. Es una desinformación. Yo quiero hacer una aclaración. En ese caso, y venga le digo, maíz está, venga antes de que termine, antes de que le dé la palabra. Maíz está. Pero los maíces que son objeto de certificación y son objeto de la resolución, son variedades e híbridos a los que estamos controlando para que las extranacionales no les vendan porquerías. Sí. Pero los variedades criollos, como los de altura, los de arroz, como el saguamoseño, como el chicalá, como el pira, como el pollo, como el cariaco de la costa, eso no está metido y no es objeto de esta resolución. Aquí hay que leer bien la norma porque la trampa viene en las palabras de la norma. O sea, si aquí dice el objeto de la norma es reglamentar, controlar la producción, importación, exportación, almacenamiento y comercialización y transferencia a título gratuito o uso de semilla sexual, asexual, plantas de material micropropagado de todos los géneros y especies botánicos. Ahí no hay exclusión. Sigue. No, pero ahí... Si yo leo las cosas a medias, estoy desinformando. No, pero póngale cuidado. Si yo leo las cosas a medias, estoy desinformando. Póngale cuidado. Pero déjeme hablar, señor. A ver, terminemos. La de Germán. Mire, dice todas las semillas, pero además de eso, dice, y las obtenidas por métodos de mejoramiento convencional e incluyendo las OGMs. O sea, son todas las anteriores y estas. O sea, ahí no hace exclusión de ninguna. Si la norma fuera clara, diría, excepto las semillas que son nativas o criollas. No las excepto en ningún caso. Perdón, pero déjeme hablar. Déjeme hablar. Leer a medias es mentira. Déjeme hablar, por favor. Y decir la verdad a medias es mentira. El otro aspecto que dice, ¿quién aplica la norma? La norma dice, en el ámbito de aplicaciones para todas las personas naturales, jurídicas, que investiguen mejoramiento genético, evalúen cultivares, produzcan, acondicionen, importen, exporten almacenes, comercialicen, transfieran a título gratuito o usen semillas o plántulas de material micropropagado de todos los géneros, especies, botánicos para la siembra, de todos los géneros, especies. O sea, no hay una exclusión. Cuando la norma, discúlpeme, cuando la norma dice, pero déjeme hablar. Señor, les voy a pedir un chancecito, la cosa se está calentando y yo creo que eso sirve para alimentar el debate sobre este tema de la soberanía alimentaria. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7 y 30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando sobre las consecuencias de la resolución 970 del 2010, donde el tema de las semillas nativas o criollas y el tema del tratado de libre comercio y el establecimiento de las transnacionales sobre el uso de estas semillas está en furor. Estábamos hablando específicamente, Germán, tenía la palabra para contrarrestar los argumentos del ingeniero. Sí, mira, a ver, ¿qué es lo que pasa con el tema de las semillas? Y estábamos hablando sobre el arroz y semillas tan claves como el maíz. El arroz, maíz, fríjol, papa, yuca, todas las semillas que son parte de nuestra soberanía alimentaria. Resulta que estas semillas que fueron desarrolladas por los agricultores hace cientos y miles de años, ahora las cogieron unas cuantas empresas transnacionales, las patentaron. En este momento, más del 75% de todas las semillas comerciales en el mundo están en manos de no solo 10 empresas transnacionales. Solo tres empresas, Dupont, Monsanto y Singenta, controlan el 50% de las semillas. El resto de las semillas están todavía en manos de los agricultores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las transnacionales han presionado, sobre todo en los países del norte, en Europa, en Estados Unidos, para que nuestros países adopten leyes y normas y homologuen a las leyes que tienen en los países del norte de propiedad intelectual, de patentes, de poder privatizar todas las semillas. Germán, para ustedes, el hecho de que los campesinos y los indígenas de manera ancestral por siglos hayan trabajado de alguna manera, hayan adecuado las tierras a los climas y demás, ¿no les permite que las inscriban, se apropien las patentes? ¿Por qué no lo han hecho? No se puede hacer porque el sistema... Porque el debate estaría a otro nivel. El de protección de semillas es a través de lo que se llama UPOP, Unión de Protección de Variedades Vegetales. Ese sistema fue desarrollado para proteger única y exclusivamente las variedades mejoradas. Entonces, tiene que ser nueva, estable, homogénea y distinguible. Para la norma, insólitamente nueva, es que no haya entrado el comercio, no que haya sido ancestralmente utilizada. Que sea homogénea, las variedades criollas, por ser cientos de variedades de maíz que tienen los agricultores, se han cruzado entre ellas. Entonces, no son estables, ni homogéneas, ni distinguibles, porque una variedad de maíz criolla, que es de color rojo, pueden haber pepitas negras, amarillas, de otros colores, porque se han cruzado entre ellas. Entonces, uno no puede decir que para el mejoramiento genético que han hecho los agricultores a través de miles de años, es totalmente diferente al mejoramiento que han hecho en los centros de investigación, que es disminuir la variedabilidad genética de la especie y concentrarla una característica sola. Ingeniero, están en total desventaja los campesinos y los indígenas, y el tiempo que han desarrollado las semillas y le han entregado ya ese camino allanado a las grandes empresas multinacionales, porque ese requisito de nuevo sí suena absolutamente raro. Realmente no lo están. Estamos revolviendo dos cosas y hay que hacer de pronto una claridad. Ya les conté. Resulta que yo tengo mis semillas. Les estaba diciendo que en Colombia tenemos muchas semillas de maíz. Sí. Eso es patrimonio de la nación. Hay una decisión que es la 491-96 que dice que es nuestro recurso genético. Lo mismo pasa con las papas. Tenemos ciento y pico de papas nativas y la criolla es de nosotros. Resulta que la resolución, la 970, no las cubre precisamente por los argumentos que está dando el señor Vélez. ¿Por qué? Porque es precisamente el control que se hace a esas semillas de las multinacionales, de esas semillas adictas, que tienen que demostrarnos que sí realmente las obtuvieron ellos y que no se las robaron a nadie. Ese es el ámbito de la ley. ¿Por qué se hace eso? Porque nosotros no vamos a controlar precisamente el patrimonio de las culturas. Lo que se regula es lo que viene de afuera. Pero obviamente la base para desarrollar esa semilla nueva es el trabajo que ya hayan agarrado. Por supuesto. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Sí. Y es lo que hace con las semillas adictas. Y eso es la diferencia. Y es una diferencia muy grande y por eso la resolución no contempla eso. Porque es que una cosa es las adaptadas a las que él llama las adictas. Entonces, un mejorador de una empresa, llámese como se llame, X, Y o Z, dijo, mire, sáqueme una variedad que rinda 10 toneladas, no me importa a qué costo, ¿sí? Y entonces ellos sacan esa variedad y la registran así. Mientras que la riqueza que nosotros tenemos y la que protege la resolución 491, el derecho a acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios, es todo ese pool de cosas que este no rinde 300 ni 500. ¿Ustedes expiden con esa resolución un listado específico de cuáles son esas semillas criollas? Porque como no aparece el término criolla ni nativa. No, con esta resolución lo que se expide, porque es que eso no lo tocamos, eso es del resorte de las comunidades. Es que el problema en nuestro país es que cuando no es explícito la norma es muy fácil hacer el juego. Pero si es explícito así, venga le digo, es explícito en que crea el Registro Nacional de Cultivares Comerciales. Y el Registro Nacional de Cultivares Comerciales que son esos que se hicieron para comerciar, para desangrar a la gente, o para venderlos, o para comercializarlos, dicen, ahí están las variedades tales. Y nunca usted va a encontrar ahí que es que la Selección 25 de los Arahuacos, de los Indígenas, de Chinú o de Tuchín, nunca la va a encontrar ahí. Porque es aplicable para esos que están ahí, que vino alguien con un interés comercial a venderse la otra persona. Ahí es donde dice dónde es. Porque, ¿qué ocurre? Imaginen, en este momento el ICA también maneja los bancos de germoplasma. Y en el ICA tenemos cerca de 34 mil accesiones de especies que tenemos en el Banco de Germoplasma. Entonces, ese listado no está ahí, pero el que sí está listado es de las comerciales a las que aplican. Ingeniero, rápidamente antes de irme a comerciales. ¿Los campesinos hoy que están pidiendo que se caiga esta resolución se ven identificados con el trabajo y el accionar del ICA frente a la protección? Para nada. O sea, los agricultores ven esto como una amenaza real y concreta de lo que ya está ocurriendo. O sea, esta norma en realidad no es una norma de papel y lápiz. Esta norma ya es real porque a los agricultores ya en todo el país les están decomisando las semillas. Una pausita y ya regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.com. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Encuentro. Haz clic sobre el ícono Radio PECODE y accede al sonido de la educación colombiana. Ingeniero, ¿quiénes son los beneficiados y quiénes terminan siendo las víctimas con esta resolución? Si los podemos catalogar de esa manera. Los beneficiarios son, los beneficiados son todas las personas que cultivan. ¿Por qué? Mire, yo le voy a hacer una cosa y es que esto no tiene que ver con TLC ni con las cosas ni todo ese mundo de cosas que nos desinforman. Abiertamente, el ICA dice que esta resolución desconoce o no tiene como... No tiene como objetivo las criollas y las nativas. Como objetivo cumplir la TLC. Yo le voy a decir una cosa, no tiene como objetivo ese. ¿Por qué? Mire, desde 1974 salió la primera resolución de certificación de semillas de los primeros 11 cultivos. ¿Esos 11 cultivos a qué se iban? ¿A qué? A que las semillas que se comercializaran, registradas en un registro comercial, que le vendían a los agricultores, no le fueran a vender basura. ¿Y cuál es el cambio con eso? ¿Qué? No, le estoy diciendo. Desde 1974. Existe. Existe lo mismo y va para lo mismo. Va dirigida exactamente a lo mismo. ¿A proteger qué? Que tenemos 32 cadenas productivas en el Ministerio de Agricultura. Esas 32 cadenas productivas dependen de qué? De que ya no producimos, producimos para comer y para tener nuestro sustento alimentario. Pero también producimos para que ellos en la cadena saquen y tengan rentabilidades. ¿Sí? Entonces, la gente que decía, mire, es que el Estado nos desconoció, los algodoneros estamos quebrados, no tenemos variedades que nos den, no tenemos estas cosas y nos están vendiendo cualquier porquería. En 1974, estoy hablando de hace ya, ¿cuánto? 30 años. Hace 30 años se dijo, bueno, entonces vamos a reglamentar cómo es que le van a producir la semilla para vender a la gente. Eso, en ese tiempo no hablábamos de TLC, no hablábamos de binaturales, de binacionales, no se hablaba de ese tipo de cosas. El Outpop vino en 1996. Después, la ELICA fue reformando esas resoluciones, ¿para qué? Para atender problemas sanitarios, porque es que la misión del INCA es atender problemas sanitarios. ¿Cuál es el cambio radical que presenta esta resolución? Esta resolución, el cambio radical sobre cada resolución de semillas no tiene ninguno, solamente que no pueda engañarse a la gente. Es eso solo y que se le metieron ahora, que se debe controlar los EVMs. Si usted mira la resolución de 1974, si mira la 3034 que era la que estaba vigente en 1998, si mira la 148 que era la que estaba vigente en el 2005, lo que hace es cambios técnicos para proteger precisamente que no me metan goles con las nuevas tecnologías. ELICA está asegurando de alguna manera, Germán, ya le doy la palabra, está asegurando de alguna manera que en alguna circunstancia extrema el país tenga garantizada su soberanía alimentaria? Perfectamente, inclusive... Porque entregarle todo a monopolizarlo con transnacionales. Perfectamente eso. Mire, Erika no solo hace parte de esto, sino que dice que en condiciones de seguridad alimentaria, de emergencia nacional, puede inclusive quitar el registro. Mire, lo que está registrado aquí no solo sirve para que esté registrado, sino para quitarse en el momento que el país lo necesite. ¿Cuál es el extremo para quitarle la monopolización a una transnacional? El extremo es que tengamos hambre en el país, que tengamos cerradas las fronteras, que estemos en un caso de guerra. Y eso es... Bueno, a nuestros televidentes le podrían decir que en ese momento cumplimos las tres. ¿Cuál es el extremo? El extremo, pues, precisamente, ¿qué ocurre? Y no es Erika lo que hace. Eso lo hace el Ministerio como política. Si un día dice, mire, de aquí para adelante esta barbaridad queda libre porque tiene un registro y lo incumplió, queda libre de ahí para allá y se le retira. Y esa es autonomía y eso es lo que permite por lo que esté registrado. Lo que no se puede hacer con las nativas. Eso no se puede hacer porque no están en ese registro y no tenemos potestad sobre ellas. Ingeniero, ¿por qué los gobiernos de turno no han pensado en tecnificar a los campesinos y en formarlos para que ellos sean también dueños y certifiquen sus semillas? Sí, es que ahí está la... Y no estaríamos en este debate. Ahí está la contradicción grande. Mientras se pregona de que se quiere fortalecer el mundo campesino, recuperar todo lo perdido con las crisis del campo colombiano, por el otro lado, lo que hace el gobierno con todas estas normas, estas leyes que se están aprobando en los últimos años, es perseguir al agricultor, volverlo prácticamente un criminal y no solamente es la ley de semillas. O sea, el ICA prácticamente se ha vuelto en los últimos años una entidad más que fomentadora del desarrollo del campo colombiano en una entidad netamente policiva que persigue a los agricultores. Entonces, por eso se han sacado un montón de normas para el control de la producción de la panela, de la leche cruda, de los cárnicos, de las gallinas criollas, de normas sanitarias y fitosanitarias. Pero ellos nos dicen que es para mejorar la calidad de los alimentos. Para mejorar la calidad. Entonces, es que ese es el sofisma de distracción que nos han metido de que esta norma de semillas, por ejemplo, es para mejorar la calidad y la sanidad de las semillas. Pero en el fondo lo que quieren estas normas o lo que persiguen es cumplir todos esos lineamientos que hay en los marcos de los tratados de comercio, de liberar y de entregarle el control monopólico absoluto de toda la producción del campo colombiano, alimentaria, animal y vegetal a las grandes transnacionales. Los invito a ustedes a nuestros televidentes a ver y escuchar nuestro editorial. En Colombia y en el mundo existe un debate cada vez más amplio que tiene que ver con la calidad de las semillas que se utilizan en la agricultura y con quién provee esas semillas. Porque por supuesto que si un agricultor se queda sin semillas o tiene malas semillas pues se crea un problema especialmente grave. Entonces, el primer aspecto sería que se necesitan semillas de buena calidad. Cosa que nadie discute. El problema es que con el pretexto de que las semillas deben ser de buena calidad se pueden estar generando monopolios, particularmente de transnacionales, que abusen de esa certificación de la calidad de las semillas para acogotar al agricultor y generarles problemas. Y esto puede ir vinculado a la idea de que solo son aceptables las semillas de las transnacionales, cosa que por supuesto no debe ser así de ninguna manera porque hay distintas formas o mecanismos para encontrar semillas de alta calidad. Y el hecho de que las semillas se terminen monopolizando, que es una cosa que viene ocurriendo cada vez más y sobre todo si el mundo se sigue introduciendo por el camino de las semillas transgénicas, entonces aparece un monopolio que es realmente repudiable. Y es que esas transnacionales van a poder cobrar por las semillas el precio que se les antoje, van a poder dirigirlas en un sentido o en otro sentido. Es decir, van a intervenir en asuntos que son muy importantes para la propia soberanía alimentaria de los pueblos. Señores, ya para terminar el tiempo ha sido absolutamente corto en esta oportunidad para hablar sobre este tema. ¿Está en riesgo la seguridad alimentaria, Germán? Totalmente. Está en riesgo porque esta norma es extremadamente perversa para aplicarla a los agricultores, a pesar de que la norma aparentemente no lo dice que excluye las semillas criollas, en el fondo sí se aplica todo y por eso es que el ICA está decomisando semillas de papa, maíz, frijol, arroz y de todas las semillas que tienen los agricultores en sus parcelas. O sea, finalmente cuando los agricultores dejan de controlar sus semillas prácticamente pierden su autonomía y soberanía alimentaria. Ingeniero, ¿el ICA le está haciendo el juego a los tratados de libre comercio o está protegiendo como debería ser su deber y su filosofía de creación, protegiendo los derechos y los intereses no solo de los campesinos sino también de los ciudadanos de quienes vivimos de lo que se produce en el campo? El ICA está protegiendo a los agricultores que están precisamente sembrando eso, lo está protegiendo esas transnacionales y no es de ahorita, no es por una coyuntura fenofantástica sino desde hace 30 años, el ICA se creó en 1962, tenemos 48 años, siempre hemos hecho lo mismo solo que ahora está satanizándose ciertas actividades y porque se están haciendo. Ahora, los agricultores siguen siendo dueños de sus semillas, seguimos siendo dueños de nuestras ciento y pico de papas nativas, seguimos siendo dueños de todas nuestras variedades criollas de maíz, seguimos siendo dueños de todas nuestras batatas, seguimos dueños de toda nuestra papa criolla, seguimos siendo dueños de eso. Por lo tanto, yo creo que utilizar de pronto la coyuntura o el estatus actual para satanizar ciertos controles que el ICA debe ejercer para mantener el estatus fitosanitario del país y poder abrir los mercados a la gente y puedan vender sus cosechas, porque ya no tenemos el tema, estamos haciendo de todo. Y para poder garantizar que ellos puedan vender, que puedan seguir siendo una cadena productiva, tenemos que desviar los controles. Y no es de ahora, los llevamos a hacer 48 años haciendo y no hemos satanizado a nadie. Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Espero que a los televidentes por lo menos les haya quedado un barniz de lo que significa y las connotaciones que tiene esta resolución 970. Los invito para que se informen, para que busquen más datos sobre las consecuencias de esta resolución. Ojo, aquí hay dos argumentos contundentes. Uno técnico que obviamente defiende la resolución y la postura y la filosofía del ICA y otro que nos presenta también cómo esta resolución está buscando acallar o acabar de alguna manera todo el tema de las semillas criollas, el cultivo que de manera ancestral nuestros campesinos y nuestros indígenas han venido desarrollando. No con la técnica que se debería, pero lo han venido desarrollando y obviamente exigen que respeten también ese camino. A ustedes nuestros televidentes los invitamos para que nos reencontremos el próximo lunes 11 de la noche por el Canal 1 en Contrastes, porque hoy sí que lo vieron. La realidad tiene diferentes miradas. Buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias.